Estaba grabando en el zoológico y de repente apareció esta familia capibara nadando. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y se me ocurrió una buena idea. Busqué mis lápiz de colores, una hoja y empecé a dibujar un capibara. Quería dibujar un capibara que sea muy tierno, tipo kawaii. Le hice uno grandísimo para que quede súper tierno. Y lo marqué con un bolígrafo que me costó 100 pesos. Yo nunca hubiera dado tanto dinero por un marcador. Cuando terminé de borrarlo, se me olvidó marcar una parte así que la hice. Esta fue la primera vez que vi un capibara y la verdad es que son muy bonitos. Y son unos animales que dan mucha paz. O sea, da paz verlos. Si este video llega a 10.000 likes, dibujo un capibara mamado y ese es el resultado. Tengo más videos en mi perfil. ¡Síganme!